Jardines de Lorca presentan a presuntos implicados en un San Valentín de cine. Sábado 16 de febrero, una noche inolvidable, cena y concierto, en un recorrido por la banda sonora de tu vida en formato acústico e inédito. Una velada diferente y única para disfrutar con tu pareja o amigos en un entorno privilegiado, el Hotel Jardines de Lorca. Y siempre en mi corazón estás... Infórmate en el teléfono 968 470599 o en reservas arroba hotelesdemorcia.com Un San Valentín de cine. Concedir que es vivir si tú no estás cerca de mí. ¡Dale más velocidad! Hola, soy Juan Fran Guevara, piloto del Mundial de Motociclismo. Te espero viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero en la Alameda de la Constitución. Allí estaré con mi equipo, el Team 6 de Moto3. Te enseñaré cómo seguir un día en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Conocerás a mi equipo. Te presentaré a mi compañero de equipo, Alan Thatcher. Y os haremos disfrutar con una exhibición de auténtico campeonato en la Avenida Juan Carlos I de Lorca. Ven y disfruta. Deportes. Copel Orca. Estar informado. 14, Óscar García. El hombre que llega procedente de Kazajistán. El hombre que va a lanzar bajo palos David Motos. Ojo que puede llegar el primero cuando faltan 5 para el final. La emoción de la Copa Federación. Aquí en la cadena Copel, en el Medina Lausa de Lonja. Dice el colegiado que adelante. Allá va Óscar. ¡Paro, paro, 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 paro! Ahí recibe la felicitación de Carrasco, de Choche. Bueno, ya para rubricar el éxito con la pena máxima. Pues la verdad que sí. Hemos tenido suerte. Los penaltis son suerte. Es un azar y pues esta vez he tenido suerte y lo he parado. Balón en el vértice derecho del ataque de la Oya Lorca Club de Fútbol. Allá va Nico Dosal, número 15. Dos hombres en la barrera. Lo va a intentar directo. Va a ir al primer palo. Lo va a intentar directo. Lo estoy viendo. Y se para mucho más. Allá va Nico. El balón que vuela. ¡Gol! ¡Carrasco! ¡Gol! ¡De la Oya Lorca Club de Fútbol! ¡Gol de Carrasco! Bueno, te den una patada en el suelo, un acto cobarde y al final tú calladito y el guantazo con ese golito en el descuento. Sí, la verdad que más que por la patada sí porque ya está la semifinal. Bueno, el pase ya ha cumplido y yo creo que eso es hora. Pero bueno, hay que seguir trabajando hasta el final y ya está. Bueno, pues ahí estaban. Lo acaban de escuchar. Bienvenidos a una nueva edición de Deportes de Copelorca. Viernes, iba a decir la última de esta semana, pero no. Recuerden que hay tiempo de juego el próximo domingo para vivir una nueva jornada de liga en el grupo 13 de tercera división. De esa forma ganó ayer la Oya Lorca Club de Fútbol ante el Loja Club Deportivo 0-1 en el Medina-Lauxa. Lo pudieron vivir de esa forma, de esa manera en el 1215 de Onda Media y también a través de COPE.es. Escucharemos a los protagonistas y conoceremos al equipo que le ha tocado a la Oya Lorca Club de Fútbol, que es el Club Deportivo Benisalem. Nada de nada, nada de cercanía, nada de proximidad geográfica. El equipo de Sebas Jurado se jugará las semifinales en Palma de Mallorca. Hablaremos con los protagonistas de ese partido, charlaremos con los jugadores de la Oya Lorca Club de Fútbol de cara a la previa de ese partido ante el Club Deportivo Cieza de este próximo domingo. Conoceremos la última hora también de Lorca Deportiva, de las chicas de Lorca Féminas que reciben a la carta ajena y nos meteremos de lleno en la agenda que tenemos por delante para este fin de semana. Todo ello, como habitualmente hacemos después de estos pequeños consejos publicitarios. Deportes COPE Lorca, estar informado Lorca, Ciudad Europea del Deporte. COPE y el Ayuntamiento de Lorca te traen el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Días 15, 16 y 17 de febrero. El equipo del lorquino Juan Fra Guevara, el Team Zip Moto3, hace su presentación oficial en Lorca. Visita su box oficial. Conoce de cerca las auténticas motos campeonas. Hazte fotos con los pilotos. Vive en el centro de Lorca una exhibición de campeonato. Te esperamos. Viernes Alameda de la Constitución, el Campeonato del Mundo de Motociclismo en Lorca. Ortofrutícola San Luis, empresa exportadora de brócoli, quiere felicitar a toda la gente de La Hoya con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Salud. Ortofrutícola San Luis invita a todos los lorquinos a participar en la romería del sábado 2 de febrero en La Hoya. Ortofrutícola San Luis, Carretera Nueva, 22, La Hoya, Lorca. Teléfono 968-48-1559. BP Superfuel, la revolución del gasóleo, solo lo tienes en Garaje La Hoya. Ahorarás en consumo, el rendimiento es mayor, es más limpio y puro. Es el primer gasóleo que no huele y tu caldera lo agradece. BP Superfuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Hoya. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vista Alegre 35, teléfono 968-481-751. La Hoya, Lorca. Ve que me despierto, busco algo que me dé esa sensación. 26 minutos sobre las 3 de la tarde antes de conocer a ese rival que va a tener el equipo de La Hoya Lorca Club de Fútbol en Copa Federación. Club Deportivo Bení Salem será el rival. Nos vamos a meter de lleno en lo que sucedió anoche en ese terreno de juego en el Medina Lausa de Loja. 0-1 para el equipo lorquino. Gol de Carrasco en la eliminatoria. Al final un resultado abultado 5-1. Es el bagaje que deja el equipo de Sebas Jurado después de los octavos de final de esta competición. Motos se erigió también como protagonista. El guardameta David Motos parando esa pena máxima. Y luego Carrasco marcando el gol de la victoria en un equipo que hizo su partido. Hizo lo que tenía que hacer. Aguantar ese resultado de 4-1. Aguantar las acometidas en los primeros instantes de los granadinos. Y luego buscar el gol de la victoria como llegó en el minuto 91. De todo ello hablábamos con un integrante del conjunto lorquino. Hablábamos con Armando. Sí, la verdad es que al final hemos tenido suerte de poder meterse gol. El partido la verdad es que ha estado bastante igualado. Hemos venido a sacar resultados positivos y al final nos lo merecíamos. 4-1 era una ventaja suficiente, ¿no? La verdad es que hemos venido bastante tranquilos, pero tampoco queríamos perder. Y nada, hemos tenido la oportunidad de esa falta de casagónico y Andrés ha podido meter el 0-1. Y David Motos también ahí como protagonista para el penalti, ¿eh? La verdad es que sí, el chaval ya se lo merecía y ha sido una buena parada. Y nos ha dado a todo el equipo una motivación para meterse gol. Y a cuartos de final ha conseguido algo importante, ¿no? Con la olla, Lorca. La verdad es que estoy muy contento por estar aquí. Yo creo que el equipo aspira a estar ahí arriba y contento por el equipo que nos toque a seguir luchando. Ya a pensar el domingo en ese partido ante el Cieza, 11 victorias consecutivas también en Liga. Hay una pregunta que se hace todo el mundo. ¿Quién puede parar a este equipo de la olla, Lorca? La verdad es que ahora mismo el equipo está muy fuerte físicamente y mentalmente. Y nada, lo que siempre hacemos es trabajar semana tras semana. Ahora mismo ya estamos pensando en el domingo y sacar esos tres puntos para poder seguir ahí arriba. Muy fuerte está este equipo de la olla, Lorca Club de Fútbol, que acumula 11 victorias consecutivas en Liga. Y que en la Copa de Federación, en la competición de Copa de Federación, ha eliminado ya a tres equipos de superior categoría. A tres equipos de segunda B, como son el Orihuela, el Almería B. Y ayer lo hizo con el Loja Club Deportivo. Espera el Benishalem, como decimos. Pero antes, hay liga, juega a la olla, Lorca Club de Fútbol. Ante el Cieza lo tiene, pues el equipo de Sebas ha jurado. Quiere conseguir una nueva victoria en el estadio. Artese Carrasco, el técnico Lorquino, que ayer, sobre todo, lo que decía era que ya que están venidos en esta competición, que están haciendo algo grande, ¿por qué no soñar con algo importante? Sí, creo que nosotros hemos sido inteligentes, hemos sabido leer la eliminatoria. Y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo de caste defensivo y ha esperado su momento. Y su momento ha llegado en el 90, precedido de un penalti inexistente que el árbitro se ha sacado de la manga para darle un poco de emoción a la eliminatoria. Pero mira, creo que la parada y la imagen esa de David parando en el penalti es una imagen que trasladamos a lo que han hecho todos los jugadores, que han dado una imagen tremenda en un partido difícil, que han sabido afrontar de otra forma. El objetivo era, sobre todo, aguantar las primeras acometidas de este equipo y se ha conseguido porque ya 0-0 en el descanso del equipo ya había ganado gran parte también del objetivo que quería. Sí, no era fácil, sobre todo con un equipo que tiene tantos argumentos ofensivos, no era fácil defenderle la gran parte del tiempo que hemos estado. Pero el equipo ha sabido interpretar el juego, lo ha leído muy bien, hemos sabido taparle bien sus puntos fuertes. Y creo que ha sido un partido inteligente, totalmente jugado por nosotros, de una gran briega, de un gran esfuerzo por parte de todo el colectivo, mucha solidaridad en el esfuerzo. Y creo que hoy al equipo se le ha visto otra imagen, pero otra imagen que también gusta. Y es que cuando hay que esforzarse, cuando hay que sacar briega, también sabemos hacerlo. Igual que en la primera fase de la eliminatoria, sacamos juegos, sacamos trabajo creativo sobre juego ofensivo. Hoy se ha sabido sufrir, se ha sabido llevar el partido donde queríamos. Sí, hay que poner un lunar quizás esa acción sobre Carrasco, ¿no? Prácticamente terminando el partido que no viene ni a cuento. Sí, bueno, pues ya está. Es una acción de un rival que está, bueno, con pulsaciones y está contrariado por el resultado. Bueno, cosas que pasan en los partidos que hay que dejarlas en el campo. Pero ya te digo, me quedo que esta expedición y este viaje, pues sacamos cosas positivas de cara a prepararnos para momentos importantes para este club. Tercer equipo de segunda B que se elimina. Obrigüela, Almería B y ahora el Loja. Pues no es fácil, no es fácil lo que están haciendo estos jugadores. Es difícil superarse semana a semana y ellos lo están consiguiendo. Ahora hay que seguir trabajando para que esto no se le suba a nadie a la cabeza. Sobre todo aficionados, cuerpo técnico y directiva y, cómo no, jugadores. Sobre todo jugadores que son los que salen semana a semana a representarnos. Ellos son los que tienen que saber que la base del éxito que están obteniendo hasta ahora es su trabajo, solamente su trabajo. Burgos, San Andreu, Cartagena, Telerife B. Bueno, equipos de segunda división B, todos de categorías superiores. Por cercanía sería el Cartagena, pero no sabemos lo que puede parar mañana el sorteo. ¿Para ti algún equipo en especial? Bueno, quizás porque la eliminatoria sea lo menos pesada posible. Un equipo cercano, tal vez el Cartagena, por ser de la región, creo que sería un derbi regional que sería bonito de jugar. A nosotros nos vendría muy bien por el tema de desplazamientos. Pero bueno, ya estamos metidos en cuartos. A nadie la marca un dulce. No solo estamos ahí metidos, nos hemos metido poco a poco. Vamos a intentar llegar hasta donde podamos. El Mirastre es segunda vez complicado. Nos toca ahora a todos, gente de superior categoría. Vamos a intentar aguantar todo lo que podamos. Domingo, Cieza, ¿qué nos puedes decir de ese partido? Un equipo que llega como tercero y que fíjate, en caso de victoria, se pueden seguir marcando diferencias de las que ya de por sí tenéis. Bueno, primero, tercero, partido que puede pasar cualquier cosa. Aparte, después de que falten menos de 72 horas para jugar ese partido, nosotros también tenemos baja y baja por tema físico. Y bueno, vamos a intentar recuperar el equipo primero físicamente, mentalmente. Tenemos el sábado para preparar el partido. Una sola sesión. Vamos a intentar hacer todo lo posible para llegar bien preparados. Pero que, de duda cabe, un primero o tercero. El único equipo que nos ha ganado esta temporada. Partido atractivo en el arte. Importante también para nosotros. Porque no hay que recordar que aunque se hayan marcado diferencias en Liga, no son decisivas. Y nosotros nos construimos. Y lo importante para este club es la Liga. Nada más. El único equipo que ha conseguido ganar en Liga a la Olla Lorca Club de Fútbol, el Cieza, el próximo rival en el Estadio Artés Carrasco este domingo a las 5 de la tarde. Decía el técnico, se había asjurado, que por proximidad, porque fuera un viaje corto, pues sí, que esperaba el Cartagena. Ya saben que no, que el equipo de la Olla Lorca Club de Fútbol tendrá que viajar hasta Mallorca para medirse al club deportivo Benisalén. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a seguir analizando esa eliminatoria. Benisalén, ida 7 de febrero en tierras mallorquinas. Eso sí, ha favorecido ahí el sorteo al equipo de Sebas Jurado. La vuelta el 21 de febrero en el Estadio Artés Carrasco. Agrícola el Niño del Campo. Felicita a toda la gente de La Olla y alrededores con motivo de la fiesta de la salud. Agrícola el Niño del Campo. Invita a todos los lorquinos a participar en la romería de la Virgen de la Salud. El sábado, día 2 de febrero. Agrícola el Niño del Campo. Camino Casamurcia. La Olla, teléfono 968-43-9468. La Olla. Dos por tres, tres por dos, no me líne. En Buffet Moya lo tenemos claro, comer tres y pagar dos y tampoco es tan complicado. En Buffet Moya sumamos con palotes porque lo único que nos interesa es que nuestros clientes tengan a diario una amplia carta de platos elaborados con mimo. Y productos de primera calidad desde 7,95 euros. Buffet Moya. Carretera Nacional 340. La Olla. Que no te líen. Comen tres y pagan dos. Pagan dos. Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre. Pubisa. Puertas Virgen de la Salud. Puertas seccionables, automáticas, acorazadas, rápidas, cortafuegos, vallas, automatismos, persianas... Todo lo tiene en Pubisa. Porque en Pubisa instalan su puerta sin obras. Ha oído bien, sin obras y la financian a su medida. Pubisa. Polígono Industrial de La Olla. Calle Trabajador. Nave C5. Teléfonos 968 48 69 85 y 620 15 80 75. La Olla. Quédese con el nombre. Pubisa. Tengo miedo al avión. También tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso. Bueno, pues sería maravilloso, ¿eh? Un puente. No sé si desde Valencia, pero a lo mejor desde La Olla. Desde La Olla, pues a lo mejor sí. Desde La Olla, desde Lorca, para poder llegar a esa ciudad Benisalén donde el conjunto de La Olla y Lorca Club de Fútbol va a jugar los cuartos de final de Copa Federación. José Ángel Ochoa, buenas tardes. ¿Qué tal, Tocayo? Hola, buenas tardes. ¿Tú tienes vértigo también al barco, al avión y todo eso o no? No, no, no. A ti has viajado mucho ya, ¿no? Sí, sí, sí. He viajado en todo. O sea que no hay problema por eso. Oye, esto de proximidad geográfica, vamos, esto es una pamplina, ¿no? Hombre, supuestamente siempre dicen proximidad para no tener que hacer el viaje largo porque hay competiciones durante el fin de semana también, liga. Pero bueno, yo creo que eso es todo una mentira porque al final, pues mira, nos ha tocado irnos a Mallorca y a jugarnos ahí en los cuartos de final contra el Benisalén. El día 7 de febrero la ida, ahí sí ha habido un poquito de suerte, ¿no? Primero la ida fuera de casa, que eso, vamos, vosotros lo consideráis importante, ¿no? Sí, lo principal es que por lo menos ya que nos hemos tenido que viajar, pues que la ida sea allí primero. Para poder luego jugarnos la vuelta aquí en nuestro estadio que estamos más acostumbrados a jugar. El 7 de febrero, como decimos, en tierras mallorquinas, el 21 de febrero en el estadio Artex Carrasco. Y luego la verdad es que te pones a ver algunos emparejamientos. Tenerife-B-Cartagena. Es que con lo fácil que es ordenar todo, ¿eh? Ochoa. Sí, hombre, sería lo más fácil, sería la Olla Volca-Cartagena y Benisalén, Tenerife, por el tema de aeropuertos y de vuelos. Es una combinación más fácil, pero bueno, ya sabes que aquí al final las cosas se hacen como se hacen y nos ha tocado el Benisalén, pues tenemos que lidiar con eso. Oye, ¿conoces a este equipo mallorquín? Pues no, no lo conozco mucho. Sé que el año pasado ascendió, pero no conozco nada de ellos. Sé que el campo lleva artificial, me imagino que es un equipo rocoso, es de segunda B, equipo rival complicado, como son todos los que tratan de aquí, si Dios quiere, hasta la final. Oye, que sería la segunda para ti, ¿no? ¿Ha habido alguna más? No, 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 no. Si tengo suerte de llegar este año, pues sería la segunda, ¿no? Nunca he llegado más de a ninguna otra final. Lo máximo que he llegado ha sido a semifinales también, con el Calahorra, pero al final solo con el Lorca y espero que llegue este año con la Olla. Oye, que eres un hombre talismán en esta competición. Semifinal con el Calahorra, final con el Lorca Deportiva y ahora que tienes, vamos, vais empalados también para la final, ¿eh? Bueno, vamos paso a paso. Aún faltan dos partidos más para poder ponerte la final. Este primero viene Salén y luego el que, si pasamos, Dios quiere, semifinales es el que toque. Y esto es un camino paso a paso, duro, y ya vimos el partido ayer que fue duro, aunque ganamos 0-1, pero fue un partido duro para sacar la miniatura adelante. Así que hay que ir paso a paso y pensar partido a partido. Lo tenéis claro, ¿eh, Ochoa? Vosotros a hacer vuestro partidito, encerraditos atrás, sin locuras, aguantar las acometidas del equipo de Granadino, y luego pues mira, en el último minuto ya poner la guindita, que fue el broche ese 0-1. Sí, nosotros sabemos lo que teníamos que hacer. Llevamos aquí una renta bastante favorable de casa y, bueno, sabemos que no tenemos que encajar pronto. Hicimos el trabajo serio, estuvimos bien defensivamente y, bueno, al final, por la recompensa del trabajo, pues llegó el vuelo del segundo minuto, que también nos sabe, bueno, ganar un partido fuera de casa en un equipo de segunda vez. Lleváis ya tres, ¿eh? El Almería B, el Orihuela y el Loja, y ahora por el cuarto, por el Benínsalén. Bueno, esperemos que la racha siga. Son partidos diferentes, seguro. Cada día nos conocen más. Cada partido puede pasar cualquier cosa, pero bueno, esperemos que las cosas salgan bien y podamos pasar la eliminatoria. Hablaba con los compañeros durante la semana. Todos tenéis ahí como que una espinita, ¿no? Como que queréis. Le tenéis ganas al Cieza, el próximo rival del domingo, porque, de hecho, ha sido el único equipo en liga que ha sido capaz de ganaros. Sí, bueno, el partido de Cieza, pues siempre es una rivalidad. Es un equipo de los que siempre está arriba de lo que gusta jugar, porque es un partido de máxima competitividad y, bueno, es el único que nos ha ganado realmente y, hombre, nosotros lo que queremos es dar un pasito más hacia adelante y, si ganamos, pues son tres puntos muy importantes para nosotros. Oye, estáis mal acostumbrando a la afición. Tanto ganar, tanto ganar. Bueno, nosotros intentamos hacer cada domingo lo que el míster nos dice durante la semana, la forma de trabajar y intentamos sacar los proyectos adelante que él cree conveniente para poder ganar ese partido. Las cosas nos están saliendo bien y esperemos que esto siga la racha hasta final de temporada y poder acabar primero, que es lo importante este año. Bueno, Cieza, un equipo siempre rocoso y duro, como decías anteriormente, Ochoa, y a buscar la número 12. Sería la victoria consecutiva número 12 en liga. Bueno, sí, como tú dices, va a ser un partido muy complicado. Ellos nos conocen bien. Es un equipo muy, muy, muy rocoso. Esperemos que nos salgan bien las cosas este domingo e intenta sacar los tres puntos, que ya te he dicho, que es para dar un pasito más hacia adelante, para poder acabar con el primer objetivo, que es acabar primeros, para poder afrontar ese play-off con mayor garantía. Bueno, Ochoa, que mucha suerte, que enhorabuena por ese pase a la siguiente ronda de la Copa Federación, ya en cuartos, buscando las semifinales. Que mucha suerte para el partido del domingo, ¿eh, José Ángel? Un saludo, amigo. Vale, un saludo, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba José Ángel Ochoa, el jugador de la Olla Lorca Club de Fútbol, que a él le da igual que avión, barco, puente, como sea, pero que van a Mallorca a regaerse la semifinal. No habrá que viajar tan lejos. Este próximo domingo, 5 de la tarde, Estadio Artés Carrasco, la Olla Lorca Club de Fútbol, Club Deportivo, Cieza, primero contra terceros. Es un partido que también tiene su morbo y un partido que ha decidido la directiva del brócoli mecánico de colocar como partido de la jornada. Pagará todo el mundo 5 euros los abonados, tanto hombres como mujeres, y tendrán que pagar 10 euros los que no son abonados, también como tanto hombres como mujeres. Es decir, habrá, por lo tanto, entrada única. Un partido, una jornada, porque ya saben que estaremos pendientes a lo que hagan el resto de equipos de la comarca. También que puedan seguir en el 1215 de Onda Media y en cope.es barralorca en internet desde las 4 y media de la tarde del próximo domingo. Ya tenemos los horarios confirmados para esa jornada. A las 12 y cuarto de la mañana se juega el Real Murcia Imperial Plus Ultra, puede debutar Campanas, el nuevo fichaje del equipo Grana con el conjunto filial del Real Murcia. A las 4 de la tarde, Fortuna Molina. A las 4 y media, Palazul Beniel, Bullense Minera, El Palmar Mar Menor, Águilas Olímpico de Totana y Huelca Lovena Jumilla. Para las 5 de la tarde, Pinatán Atlético Pulpileño y la Olla Lorca Club de Fútbol, Cieza. Vaya partidazo, vaya derbi que hay también en el Rubial. Águilas Olímpico de Totana. Por cierto, Rubial que hace una semana, creo que el pasado sábado, cumplía 100 años. Rubial, el vetusto estadio del Rubial que cumple 100 años. Qué difícil es ver eso ya en el fútbol moderno. Nos quedan poquitos campos de ese tipo. Uno de ellos es San Mamés y este año también dice adiós. Y nosotros no vamos a decir adiós. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Dejamos a la Olla Lorca Club de Fútbol. Dejamos al grupo 13 de tercera división y hablamos del Lorca Deportiva y del Lorca Féminas. Bodega Labios, siempre con las señas de identidad de Huercalovera. Bodega Labios, en la calle Mercado de Huercalovera, con el Huercalovera Club de Fútbol. Bodega Labios, en Huercalovera, el lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía. Teléfono 950 13 59 82. Restaurante y celebraciones. Bodega Labios. San Valentín en Fortaleza, Hiroshima. Sábado 16 de febrero, cena de enamorados. Ensalada del chef, mojama con almendras, tabla de embutidos caseros, salmón ahumado, gambas al ajillo, presa de chato murciano, profiteroles, fuente de chocolate y churnos. Todo marinado con vino lambrusco, tinto de la región, cerveza, refrescos, café, infusiones, sidra. Todo por 25 euros y las copas a 3 euros. Música en directo del grupo musical Tivoli. Cena San Valentín en Fortaleza, Hiroshima. Camino Viejo del Puerto. Teléfono de reservas 968 46 54 51. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie. Riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir. Excelentes salones individuales para tus comidas y cenas. Solicita nuestro menú del día. No disfrutarás de otro igual. Abierto desde las 7 de la mañana. Café Bar Buda, en Avenida Portugal 8, Lorca. Por cierto que el resto de emparejamientos de los cuartos de final de la Copa Federación, además de ese partido entre el Benisalem y la Olla Lorca Club de Fútbol, la ida en tierras mallorquinas el 7 de febrero, la vuelta en el Artes Carrasco el 21, han quedado los siguientes emparejamientos. El Sant Andreu se medirá al Peñasport de Tafalla, el Real Zaragoza B al Burgos y el Tenerife B al Cartagena. Todos ellos mismos, Eli. Bueno, tienen que pasar todavía muchas cosas, ¿eh? Hablamos ahora de Lorca Deportiva y también de Lorca Féminas. Lo hacemos en primer lugar del conjunto blanqueazul, que este próximo sábado, es decir, mañana a las 4 y media de la tarde, juega ante el Olimpio de Totana B. Comienza la segunda vuelta, lo hace ante un equipo que está empatado con ellos, prácticamente con el Lorca Deportiva está empatado a todo. El Lorca Deportiva es el noveno, décimo llega el Olimpio de Totana, y el equipo al farero que quiere poner fin a la racha de dos partidos consecutivos de los Lorquinos. Por su parte, el Lorca Deportiva quiere mantener todavía esa racha, esos tres partidos, o sumar tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Paredes decía que el equipo está entrando en una dinámica positiva, que el equipo quiere salir de esa zona baja de la tabla clasificatoria y que se quiere meter cuanto antes en la parte alta a tan solo cinco puntos. Está ya el ascenso, ¿eh? Lo que cambia, lo que cambia la competición cuando se ganan partidos. Mucha suerte para el equipo de Lorca Deportiva, que fleta un autocar, sale ese autocar a las tres de la tarde, todos los interesados se pueden acercar a Café Barbuda y preguntar cómo viajar hasta el Olímpico de Totana, hasta el Juan Cayula de Totana, para ver ese partido entre el Olímpico de Totana y el Lorca Deportiva. Escuchamos a Paredes. Le hemos puesto muchas ganas, estamos viendo que estábamos en una situación complicada desde la primera vuelta, bueno, estamos terminando, y lo tenemos que sacar esto para adelante como fuera, como fuera, y la motivación ya lo viene de dentro. Una victoria importantísima porque sumáis dos victorias consecutivas y, bueno, el fin de semana que viene contra el Olímpico, que también va a ser un rival complicado. Es lo que hemos comentado también en este partido, íbamos con esa idea de que no solo nos valía las victorias que habíamos tenido, que nos contaban que lo que necesitamos es sumar día a día y los tres puntos cada partido. Mañana, a partir de las cuatro y media de la tarde, ese partido en el Juan Cayula de Totana, entre el Olímpico de Totana B y la Lorca Deportiva. Vamos a hablar ahora de la Lorca Féminas, que juega el domingo por la mañana, será a las doce de la mañana en el Mundial 82. Recuerden que el equipo lorquino, el equipo femenino lorquino, ha colocado pues entrada a tres euros, entrada única en taquilla a tres euros. Eso parece que se entomal en la directiva del conjunto del Cartagena, porque ellos habitualmente no ponen entrada. El caso es que juega el segundo, el Cartagena Féminas, contra el tercero, el Lorca Féminas. Hay solo un punto de diferencia. La próxima semana jugará el Cartagena Féminas ante el líder, el Real Murcia Féminas. Equipo, el líder, el Real Murcia Féminas, que en 15 días tiene que visitar el Mundial 82. Fíjense cómo está la competición. Por lo tanto, mucho, mucho juego. Las semanas son decisivas. Y está claro que sube la tensión, sube todo, y todo el equipo está preparando lo mejor que puedan, deportivamente hablando. Nosotros, la verdad es que este fin de semana tenemos alguna baja importante. Intentaremos recuperar a algunas de las jugadoras que están lesionadas. Tenemos la baja de Blasas, que para nosotros es la capitana, es nuestra líder. O sea, entonces, oye, pero no vamos llorando, ni vamos inventando excusas. Con lo que tenemos, afrontaremos Cartagena. Estamos muy convencidos que si ellas se empeñan a fondo, podemos dar guerra. Y si es Cartagena, viene y hace las cosas como debe, y demuestra ser mejor, pues yo soy el primero que le voy a dar la mano. Pero vamos a dejarnos temas que no tienen nada que ver con el fútbol. Esos temas que no tienen nada que ver con el fútbol eran la indignación que tenían las jugadoras del Cartagena Feminaz al conocer que había una entrada única de 3 euros. Recuerden que los abonados al club lorquino no tendrán que pasar por taquilla y todos aquellos aficionados que vayan con la camiseta del Lorca Feminaz tampoco tendrán que hacerlo, tampoco tendrán que pagar esos 3 euros en taquilla. El resto sí, los aficionados que sean de Cartagena o de Lorca y que no sean abonados ni lleven la camiseta del Lorca Feminaz, pues tendrán que pagar 3 euros en taquilla. Taquilla, Mundial 82, domingo por la mañana, 12 de la mañana, el segundo clasificado, el Cartagena Feminaz ante el tercer clasificado, el Lorca Feminaz. Y ponemos a punto y final al fútbol, en este caso con Fútbol Sala, dando un apunte relacionado con ese europeo, el preeuropeo que se va a disputar en Águilas entre los días 27 y 30 de marzo. Ya se conoce el grupo al completo que va a jugar ese preeuropeo. La fecha se acerca a pasos agigantados. Hace algunas semanas comentábamos que Águilas será una de las 7 sedes de la fase de clasificación para el europeo que se celebrará en la localidad belga de Angwerp en el año 2014. Y hoy ya hemos conocido la selección que faltaba para conformar ese grupo. España tendrá como rivales a Croacia, Macedonia y Suecia. De esa forma, Águilas se recibirá a selecciones de Fútbol Sala de gran nivel. Las fechas de ese preeuropeo del 27 de marzo al 30 de marzo. Tres días de auténtico espectáculo. España, Croacia, Macedonia y Suecia que buscarán la primera plaza que da el acceso directo al europeo que se va a disputar en Bélgica en el año 2014. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Dejamos el fútbol y nos metemos de lleno con la agenda, cargada agenda, una vez más que tenemos para este fin de semana. Collado Pack Express. Envases desechables para alimentación, carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías, bolsas de un solo uso. Todo para caterings. Collado Pack Express. Productos biotecnológicos contra la suciedad. Elimina todo tipo de olores. Asesoramiento personalizado. Collado Pack Express es mucho más. Visite nuestra web. En Polígonos Aperlorca, teléfono 868-181113. Collado Pack Express. Soluciones para cada caso de envasado. ¿Quieres vivir el mejor tenis promesas de España? Acércate los días 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero al Club de Tenis Los Álamos y vive el Campeonato de España Alevín de Tenis. Los 16 mejores niños y niñas del país en Lorca. Disfruta de Clinics, la visita de la extenista lorquina Ana Alcázar y mucho más. Campeonato de España Alevín de Tenis en Club de Tenis Los Álamos. Vive en directo el mejor tenis. Colabora Cadena Cope. Deportes. Cope Lorca. Estar informado. 9 minutos para poner punto y final a esta edición de viernes Deportes Copelorca en este 89.2 FM 1215 de Onda Media y en breve en cuestión de minutos que también la podrán seguir por si alguno ha llegado tarde o quiere de nuevo escuchar lo más destacado de esta jornada la pueden seguir a través de Facebook, de Twitter y por supuesto también en YouTube. Vamos a ir finalizando con la cargada agenda como decimos que tenemos para este fin de semana. Vamos a comenzar hablando de Mountain Bike y es que el equipo Wild Wolf Pro Racing ha confirmado su presencia en la cuarta Stage of Road Mountain Bike que se disputa desde mañana sábado 26 de enero hasta el 29 en Lanzarote. Será la primera competición del año para el equipo murciano y que servirá como toma de contacto de sus corredores en su vuelta a la competición. Allí estará Sergio Mantecón, Carlos Coloma, Fran Pérez y Juan Pedro Trujillo que no llegan al 100% del inicio de la temporada pero que esa es la intención ir cogiendo forma e ir cogiendo físico para conforme vayan llegando las pruebas importantes como el Campeonato del Mundo de la Especialidad que se disputará en Sudáfrica. Es el Club La Santa el que ha organizado esta prueba de cuatro días. Comienza mañana 26 de enero 30 kilómetros el domingo 27 de enero una prueba de 60 el lunes 28 de enero una contrarreloj individual de 25 kilómetros y el martes 29 de enero una prueba de larga distancia 80 kilómetros nada más y nada menos. Son etapas duras, son etapas en las que el 90% del recorrido se desarrolla en carreteras no asfaltadas y por caminos de arena, lava y tierra. Por lo tanto, una dura prueba para el equipo lorquino Wild Wolf Trek Pro Racing. Y también habrá otro equipo lorquino el que se presentó hace bien poquito en la Santa en Totana como es el caso del Big Mac Bikers. Allí estará un chaval de Puerto Lumbreras se llama Fabián Molina y con él estuvimos hablando. Bueno, a nivel personal intentar estar entre los tres primeros a nivel nacional y si en el caso de salir fuera hacerlo lo mejor posible. O sea, yo lo que quiero es dejar Murcia lo más alto posible en mountain bike. Te han presentado como una promesa, ¿no? De quedarse cuarto a nivel nacional. Te han presentado como, vamos, un candidato a estar arriba luego en el campeonato de España. Sí, la verdad que sí. Ya me han presentado con presión pero bueno, yo ante esa presión me gusta porque así me exige a responder bastante en los entrenamientos y tal. Yo creo que lo veo posible, lo veo posible. No lo veo algo a largo plazo. Yo creo que este año podría, ¿por qué no? Bueno, en tus objetivos no sé qué competiciones tienes porque creo que incluso este año el equipo se ha planteado el competir en Copa del Mundo. Sí, bueno, aquí a nivel regional Open de Murcia tanto de rally como maratón. Nivel nacional Open de España Campeonato de España también de maratón al igual que de rally. Corremos alguna carrera del Open de Madrid si no completo y bueno, el objetivo lo que me ha ilusido lo que me está haciendo plantearme este año con algo diferente es la posibilidad de salir a correr fuera que es algo que yo siempre desde que empecé en una bicicleta en infantiles es algo que he visto como algo muy lejano. Algo muy lejano pero que lo tiene ahora pero que muy cerca porque ese equipo del Big Mardin pues ya los ojos puestos en esa primera prueba comienza en mayo en Alemania y luego en Sudáfrica. Por lo tanto el equipo lorquino los dos equipos lorquinos el Wild Wolf Trek el Pro Racing y el Big Mabike pendientes de este inicio del calendario en la modalidad de Mountain Bike en la modalidad de BTT. Tendremos los ojos puestos en Canarias y también este fin de semana tenemos que tener los ojos puestos en Valencia. Úrsula Ruiz la atleta lorquina especialista en lanzamiento de peso la seis veces campeona de España va a competir con su equipo con el Terra y Mar en la Copa de la Reina que se va a disputar este sábado mañana concretamente en el velódomo Luis Puig de Valencia. El objetivo es conseguir pues una Copa de la Reina más. Ya tienen 19 en su poder quiere una más el equipo valenciano ha puesto toda la carne en el asador y por supuesto para ello van a contar con Úrsula Ruiz que tiene el mismo objetivo de sus compañeras y sobre todo también un objetivo personal superar esa marca de 17-99 lograda en las Olimpiadas de Londres 2012. Hemos estado hablando con la Lorquina y nos ha dicho que por qué no por qué no este año superar la barrera de los 18 metros y por qué no acercarse a Irache Quintanal que es ahora mismo la fémina que mantiene el récord de España con 18-20. Te escuchamos a Úrsula Ruiz Sí, bueno esperemos para ello trabajamos ahora que hemos cogido este ritmo esta estela de ir mejorando cada año esperemos que pueda seguir por lo menos dos, tres o cuatro añitos más y una vez que cuelgue las botas como se dice en el mundo del deporte puedo hacerlo con una conciencia tranquila de haberlo hecho lo mejor posible. ¿Y cómo tenemos la agenda para el 2013? Has dicho que la tienes bastante apretada ¿cuáles son las notas señaladas en rojo que tienes para este próximo año? Bueno, pues a priori y no faltando mucho el primer fin de semana de marzo está el campeonato de Europa de pista cubierta en Gotebor y entonces es una cita en la que hay que estar pronto porque marzo es una fecha temprana pronto a un buen nivel y en ello estamos pensando y luego de cara al aire libre hay mundial en Moscú así que entre lo que es Europa de pista cubierta mundial en el libre luego hay copas de Europa campeonato de selecciones etcétera hay muchas cosas y hay que estar a tope casi a partir de marzo casi todos los meses del año hay que estar muy bien ¿Puede ser este 2013 el año que hace falta para ese empujoncito a esa marca? Oye, esperemos que sí ¿no? Esperemos que sí estoy entrenando muy bien estoy entrenando mejor que el año pasado por estas fechas y bueno sabiendo de lo que soy capaz quizá el año pasado pues estaba entrando a tope pero no sabía hasta dónde podía llegar o yo misma me sorprendí de que tan pronto saliesen tan grandes resultados y este año siendo consciente de cómo se evoluciona y se llega hasta ahí me estoy encontrando mejor me estoy encontrando bien técnicamente me están respetando los dolores estoy mejorando mis marcas en fuerza en velocidad en saltos entonces nada pedir que siga todo así para para hacer una buena campaña aún mejor que el anterior si se puede desde luego mucha suerte para Úrsula Ruiz para esa Lorquina que bueno pues ya está metida lleno en competición y mañana lo hará buscando el título de esa Copa de la Reina que quiere conseguir con su equipo el Terra y Mar además de estos eventos pues también vamos a tener mañana sábado a partir de las 10 de la mañana en las piezas de tenis de la Torrecillad el torneo Interescuelas Lorca Club de Tenis y pendientes a la próxima semana al jueves concretamente jueves día 31 porque se presenta ese tenis nacional Alevín que va a congregar a las pues mejores estrellas las futuras estrellas ¿no? del tenis nacional en el Club de Tenis de los Álamos será a partir del próximo jueves estaremos muy pendientes de esa cita porque estarán los mejores 16 niños y las mejores 16 niñas como decimos del tenis nacional aquí en Lorca y para el domingo 27 tenemos a Tiro con Arco segundo trofeo ciudad de Lorca en el pabellón de San José será a las 10 de la mañana y recuerden esa prueba de atletismo de campo a través que ayer estuvimos hablando con Miguel Ángel Romera y con Gaby Chumillas una prueba de la Liga Regional y Campeonato Regional por clubes en el circuito de cross de la Torrecilla a las 10 de la mañana con esos apuntes ponemos a punto y final esta ha sido la edición de Deportes Copelorcado y Viernes les esperamos el próximo domingo a partir de las 4 y media de la tarde para vivir una nueva jornada en tiempo de juego comarcal